Bueno pues que tracanada trae compa Nada mano, que ahí viene un aguacerazo y tengo que irme a la oficina ¿Oficina? Pues desde cuando te has metido a taquígrafo tu No hombre no, voy a echarme unos jarazos a la cantina del griego que se llama la oficina Ah bueno pues así ni quien chiste, hasta yo lo acompaño si señor A ver alegres de Terán, échenle algo que raspe, si señor ¡Vémonos a la oficina! ¡Y que se venga el aguacero! ¡Y que se venga el aguacero! ¡Y que se venga el aguacero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!